Hoy por los días festivos vamos a hacer una casita de jengibre Encontré esta que está más chiquita Y parece como que si la vamos a hacer este año Vamos a empezar Algo así se tiene que ver Ok, 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 ok Y ahí vamos Ay, bueno, ahí está madre Ok, voy a pasar a la vez Ya, espérense Me dieron fondant Pero huele a plastilina ¿Qué puedo hacer con esto? Díganme qué puedo hacer con esto ¿Qué hago con el fondant? Esto definitivamente no está correcto Pero vamos a poner el árbol ahí No me acuerdo cómo lo hicimos la otra vez Vamos a irse lo poniendo poco a poco Es un arbolito cego Y si hago todo el techo rojo No creo que me alcance el techo A ver Yo soy un toque de amor Como por ciento de arroz Y la hago esta Vamos a irse jóvenes Como por ciento de arroz La 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 ¿Te gustó? ¡Woo! y así fue como quedó esta casita yo creo que este año nos fue mejor con la casita que de hace cinco años que hice una pero aquí está creo que creo que arruiné la puerta con el vidrio el vidrio rojo y alrededor con las bolitas que miren el techo fue lo que me gustó más y atrás no hay nada qué les parece ustedes hacen casitas así porque esto es como que muy americano de hacer yo nunca en mi vida lo había hecho hasta que entré a la universidad de hecho y nomás la vamos a ver y nos vamos a comer las gomitas salve nos vemos la otra semana y espero que estén disfrutando sus días festivos